Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachones del día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video mas con ustedes y como lo ven en el titulo de aqui abajo el dia de hoy les voy a hablar sobre como tener una mejor piel como mejorar la piel tanto de su cuerpo como de su rostro principalmente es en lo que nos vamos a estar centrando el dia de hoy como tener una piel mucho mas saludable y es que la verdad yo me he estado cuidando mi piel en los ultimos 10 años porque hace 10 años aunque ustedes no lo creen yo tuve acné y desde ese momento estuve atendiéndome mi acné con una dermatóloga y mi piel ha ido cambiando constantemente y la he estado cuidando constantemente asi que si tu quieres saber como es que puedes mejorar tu piel y tener una piel mucho mas sana quédate conmigo primer consejo y yo creo que es ese consejo que todo el mundo ya te da lo escuchas en todas partes pero la verdad es el consejo que mejor te puedes salvar y te va a dar una mejor piel y es tomar 2 litros de agua al dia es muy importante siempre mantenernos bien hidratados y asi vamos a tener una mejor piel porque a través de la orina cuando ya sequimos toda el agua toda aquella parte que no necesitamos de nuestro cuerpo a través de la orina vamos a sacar todas aquellas grasas, sustancias y todo lo que no necesita nuestro cuerpo se va a limpiar, se va a purificar a través de ahi para eso necesitamos estar tomando constantemente mucha agua para tener una mejor piel y sacar todo aquello que nuestro cuerpo no necesita y un tip que te doy es que te tomes siempre un vaso de agua por las mañanas porque asi mejoraras tu piel y sera lo primero que absorbera tu piel el agua limpia fresca y asi tendras una muchisima mejor piel durante el dia muy importante tambien actualmente el sol cada vez esta llegando mas directo hacia la tierra y por lo tanto mas directo hacia nuestra piel, hacia nosotros muy muy importante utilizar bloqueador solar y aplicarlo cada 4 horas es muy importante existen diferentes protectores solares con diferente cantidad de proteccion lo mas recomendable es que sea un protector solar de 50% no hay ningun protector solar que te proteja el 100% el creo que el maximo es 50% entonces procura utilizar un protector solar con 50 fps y aplicalo cada 4 horas muy importante no creas que porque te lo aplicaste una vez en la mañana te va a durar todo el dia sino que hay que estarlo aplicando cada 4 horas otro consejo tambien muy importante aunque tengas bloqueador solar no te expongas al sol por mucho tiempo trata de protegerte lo mas que se pueda utilizar gorras, sombrillas o estar en algun lugar techado donde no te de tanto el sol porque aunque tengas protector solar tambien te puede estar dañando la piel así que protégete lo mas que puedas del sol consejo numero 4 muy importante evita comer todas aquellas grasas como hamburguesas, pizzas, hot dogs, se los juro que yo los entiendo perfectamente es la comida mas deliciosa, las hamburguesas es de mis comidas favoritas los hot dogs, las pizzas, todo eso me encanta tambien pero por lo mismo debemos estar cuidando y hacer una dieta balanceada en no comer tantas grasas, tantas hamburguesas, pizzas, todo eso que contenga demasiada fritura, demasiada grasa, demasiado aceite hay que evitarlo y vas a ver que tu piel va a responder muchisimo mejor evita lo mas que se pueda consumir productos altos en azucar o tambien comer muchos chocolates la azucar es malisima para nuestra piel y el chocolate que normalmente consumimos es chocolate que tiene leche y demasiada demasiada azucar, no tanto el cacao sino que el chocolate que podemos encontrar en cualquier tienda de la esquina ese chocolate tiene demasiada azucar, si te gusta mucho el chocolate trata de consumir chocolates que sean altos en cacao esos no te hacen tanto daño, no compres y ni comas tantos chocolates los de la tiendita de la esquina porque esos tienen demasiada azucar y leche, algo que te hace mal, te sacan a granos y no queremos eso exfolia la piel de tu rostro y de tu cuerpo por lo menos una vez a la semana esto nos ayudara a tener una piel mucho mas suave y eliminar todas aquellas células muertas de nuestro cuerpo y asi se este regenerando una nueva piel y tengamos cada semana una piel nueva y una mejor consejo numero 7 y es quizas uno de los consejos que muchos hombres nos seguimos pero creanme que hace una gran diferencia yo hace unos años atrás incluso después de estar cuidándome la piel con una dermatóloga no lo hacía y llevo aproximadamente un año haciéndolo y es aplicarte una mascarilla por lo menos una vez a la semana una mascarilla que te ayude con algún problema que tengas en la piel ya sea para acné, ya sea para tener la piel mucho mas radiante o lo que es la mascarilla que tu quieras las mascarillas que tu te quieras aplicar, cualquier es buenisima eso ayudara a mejorar mas el estado de tu piel y sera como consentirla, darle un tratamiento creanme que no solamente las mascarillas cosas de mujeres tambien los hombres tenemos piel por lo tanto tambien los hombres tenemos que cuidarnos la piel de nuestro rostro y creanme que las mascarillas es una buena ayuda y excelente ayuda para nuestra piel y consejo numero 8 que yo creo que esto debia ser de los primeros consejos lava tu rostro y elimina la suciedad de tu rostro por las mañanas y por las noches es muy importante que te laves tu rostro dos veces al dia porque asi como tenemos suciedad en las manos y nos la estamos lavando cada rato por lo menos cuando vamos a comer es muy importante tambien que te laves tu rostro al dormirte para eliminar toda la suciedad que absorbiste durante el dia el polvo, el smoke, todo lo que hay en el ambiente puede dañar muchisimo tu piel y eso tambien si ya eres mayor de 25 años te puede causar arrugas y tener una piel mas limpia te va a ayudar a que no se tapen los porros de tu piel y que no tengas acné y es muy importante dos veces al dia, mañana y noche y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del dia de hoy espero les haya gustado y les haya servido estos tips, consejos tan sencillos que todos podemos seguir se que algunos de ellos nos cuesta mucho trabajo y se que suenan muchos consejos pero la verdad durante todo nuestro dia mientras lo vamos haciendo una rutina se las va haciendo mas facil yo al principio se me dificultaba mucho tomar agua, se me dificultaba mucho lavarme el rostro dos veces al dia, a veces me da muchisima brujera pero el momento que empiezas a hacer esta una rutina vas a ver como tu piel te lo va a agradecer y se va a mejorar muchisimo recuerda que si te gusto este video no olvides darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estes enterado en lo ultimo en moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber y seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción principalmente debes seguirme ahorita a mi facebook porque ahí siempre estoy compartiendo mas consejos sobre cuidado personal que aquí por mi canal no digo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck